La cruz es una escuela. Cuando pasan delante de un crucifijo una cruz o un calvario, estando distractos o indiferentes, esto es inadmisible por parte de un cristiano. Cuando uno sabe que el crucifijo es para nosotros un recuerdo, una enseñanza, un consuelo. Amigos míos, permítanme recordarles lo que debe ser para cada uno de nosotros el recuerdo de la muerte de Cristo en la cruz. Este Jesús que María acompañó en el camino del Gólgota hasta el Gólgota. Amigos míos, al ver tantos cristianos que se niegan en honrar la cruz de nuestro Señor, al ver tantos calvarios que se encuentran en nuestras carreteras a los cruces de los caminos en un tal estado de abandono, al ver tantas imágenes, tantos programas de televisión, de radio o sobre internet que ridiculizan la señal sagrada de la cruz, al ver tantos sacerdotes que ya no se atreven a predicar Jesús y Jesús crucificado, me parece hoy importante hablarles del santo crucifijo. Queridos amigos míos, al ver a Cristo en la cruz, nos recaudamos sus sufrimientos. Fue insultado, abofeteado, flagelado, coronado con espinas, despojado de sus vestidos, clavado en la cruz, maldecido, desterrado, rechazado, incomprendido, juzgado con severidad por todos, incluso después de su muerte. Y sin embargo, antes de entregar su alma a su Padre, pensó en todos los hombres en general y a nosotros en particular. Y fue solamente después de habernos perdonado y bendecido que dio su último grito, todo está consumido. El corazón traspasado por la lanza del soldado, Jesús nuestro Señor quiso dar su sangre hasta la última gota por la redención del mundo. Queridos amigos míos, cuántos recuerdos conmovedores son evocados por la sola vista del crucifijo. Y cuánto la vista del crucifijo debe invitarnos a amar cada día más a nuestro Señor Jesucristo, el solo y único Salvador de los hombres, verdadero Dios y verdadero hombre, nacido de la Virgen María, segunda persona de la adorable Trinidad. Amigos míos, como lo ha escrito San Agustín, la cruz es una escuela. Es verdad que el crucifijo nos enseña, nos hace entender la malicia del pecado. Que los que pretenden que el pecado no es un gran mal, miren al crucifijo. Fue el pecado que clavó Jesús sobre la cruz. El crucifijo nos hace entender el precio de nuestra alma. ¿Cómo no estimar el precio de nuestra alma? Puesto que costó la sangre de Cristo, la sangre de Dios. El crucifijo, amigos míos, nos hace entender el amor infinito de Jesús por nosotros todos. Queridos amigos míos, una palabra, un gesto, un sencillo deseo hubieran sido suficientes a nuestro Señor para salvar el mundo. Quiso que sus sufrimientos sean inmensos y su muerte ignominiosa para mejor mostrarnos su amor. Amigos míos, la vida es solamente una sucesión de pruebas, pero en vez de quejarse inútilmente como los paganos, levantemos nuestros ojos hacia el crucifijo. Nos consolará y nos animará en nuestras miserias. Él nos encorajará en nuestra miseria. Amigos míos, ¿se quejan de que ustedes son pobres? ¿No está Cristo desnudo sobre la cruz? ¿Se quejan de que están humillados, perseguidos, incomprendidos? ¿Lo son tanto como Él? ¿Se quejan de que sufren? ¿Se atreverán, queridos amigos míos, a comparar sus sufrimientos de ustedes con los suyos? ¿Se quejan de estar víctimas de la injusticia de los hombres? Pues no lo está Él, el justo por excelencia. Quieren amarle, pero tiemblan al pensar en sus pecados, en sus numerosos pecados. ¿No ven al divino crucificado desde lo alto de su cruz? ¿Qué les abre los brazos para mostrarles que está listo a perdonar? Amigos míos, San Bernardo llamaba el crucifijo el mejor de los libros. Tengamos pues el gusto de leerlo y meditarlo. Estaremos sorprendidos de todo lo que nos enseñará. Pero no olvidemos que cerca de la cruz está siempre María, la Madre del Santísimo Redentor, siempre lista para guiarnos hacia su divino Hijo, el Salvador de los hombres. Dios quiera, amigos míos, que ya no estén indiferentes delante de la imagen del divino crucificado. Dios les conceda la gracia inmensa de una buena y apacible muerte. Dios quiera que al morir puedan apretar sobre su pecho su crucifijo, imagen santísima de su Redentor, diciendo al mismo tiempo del fondo de su corazón, Oh Cristo, te adoramos y te bendecimos, porque has redimido el mundo por tu santa cruz. E imploremos de esta Madre bendita que estuvo al pie de la cruz. Madre al corazón doloroso e inmaculado, sálvanos. Y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca sobre todos ustedes para siempre. Amén. 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 Amén.